Amor mío Si estoy debajo se va bien de tus piernas Si estoy hundido en el baile de caderas Eso es el cielo, es mi cielo Amor fulgado Amigos son derechos y siempre han hecho detenerte siempre Y siempre tengo que esperar impaciente El pedazo que me toca de ti Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer en tus peces, en tu parte fiel Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor Compartidos Amigos son derechos y sin derechos detenerte siempre Y siempre tengo que esperar impaciente El pedazo que me toca de ti 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 Y me parto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor Compartidos Salsa, arriba, para ser tu dueño Quiero labios compartidos Y yo solo quiero ser tu dueño, mamita Y entregarte mi corazón Quiero ser tu dueño Quiero labios compartidos Labios compartidos Que no queda si tú eres mía y de nadie más Pala más arriba Los que quieran bailar se paran de la sienda y empiezan a bailar ¡Salsita! ¡Oye, Leo! Y dale a Mambo Y si tú sabes que eso conmigo no va Quiero labios compartidos Y tú eres solo para ti la llevas Y con el Mambo Vale, vas arriba Salsa, arriba Labios compartidos Muchísimas gracias Gracias